Álvaro Leiva se reunió con Uribe. Es una figura significativa de la historia de Colombia. A través de su cuenta de X, el ex canciller Álvaro Leiva publicó una fotografía junto al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, señalando que fueron dos reuniones las que sostuvo con el ex senador. Fue de esta manera que Leiva resaltó que Uribe, como uno de los líderes políticos más importantes del país, es crucial para diálogos de reconciliación en el país. Hablamos sobre los más variados temas de interés nacional. Álvaro Uribe, figura significativa de la historia de Colombia, jefe natural del Centro Democrático, goza de la máxima preeminencia para ser convocado a los diálogos que deben conducir a aliviar tensiones y al logro de caminos de reconciliación total. Acordamos encontrarnos de nuevo", sostuvo. Por su parte, en la mañana este martes 27 de agosto, el exmandatario recibió un nuevo golpe judicial luego de que el Tribunal Superior de Bogotá rechazara en segunda instancia la solicitud de nulidad de su caso por supuesta manipulación de testigos. Gracias. Gracias.